Y con mucho cariño saludamos a Brígida Santiago Basilio que se encuentra allá en la Unión Americana de parte de su hermano Rogelio Santiago Y échale gana Me chinto y inda cañe y saco Y ahora andaba y saco y saco Me chocé en la cocoyú No vení ni si cañe y yo No vení ni si yo sin yo Y acá saco y saco Me chinto y inda cañe y saco Y ahora andaba y saco y saco Me chocé en la cocoyú No vení ni si cañe y yo No vení ni si yo sin yo Me chocé en la cocoyú Antonio Prado Galvez Que se encuentra allá en Cochoa Palgrante Guerrero No vení ni si yo sin yo sin yo sin yo Sarayaku tukuyo Mica vi que canlico Mica vi que canta de chico Yo siña la iri chico Da konde ishi na mi goyo Da konde en dos y bandú Sarayaku yu chico Mica vi que canlico Mica vi que canta de chico Yo siña la iri chico Mica vi que canta de chico Da konde ishi na mi goyo 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 Música Música